Hola, hola, acompáñame a realizar esta bonita imagen. Vamos a ocupar nuestro cartón, vamos a dibujarlo directamente en nuestra imagen en el cartón. Si tú no sabes cómo obtener tu imagen, aquí abajito en la descripción te voy a compartir un video de cómo puedes dibujar tus dibujos, tus imágenes directamente al cartón de una manera muy fácil, sencilla, sin complicarte tanto la cabeza. Así que aquí abajito en la descripción te voy a compartir esta idea. Así como puedes ver, yo ya dibujé esta imagen aquí en mi cartón directamente y lo voy a pintar. En esta ocasión voy a pintar, pero si tú quieres utilizar foamy, cartulina, fieltro, pellón, quieres pasar tu imagen a foamy, pellón o donde tú quieras, pues lo puedes realizar. Yo en esta ocasión lo voy a dibujar aquí en el cartón, lo voy a pintar muy bien. Recuerda trazar muy bien tu dibujo en el cartón para que a la hora que pintes te quede muy, pero muy bonito. Y esta imagen la vamos a ocupar aquí en la escuela, que fue un encargo aquí de la escuela. Y pues estamos trabajando en esta manualidad. Que recuerden pues que yo realizo piñatas y pues me encargan también por parte de la escuela trabajitos. Así que vamos a hacer esta muñeca que van a ocupar para el pesebre. O para ese nacimiento que realizan para lo que es el pesebre nacimiento. Así que vamos a hacer esta imagen. Si tú también vas a hacer alguna manualidad para tu escuela, aquí está esta idea. Y para que no te quiebres tanto tu cabecita de cómo vas a dibujarlo, pues aquí abajito en la descripción te voy a compartir esta idea de cómo puedes obtener tus dibujos. Y pues aquí yo lo estoy pintando, pero ya te dije, si tú quieres puedes pasar todo en foamy, pellón, fieltro, cartulina. Recuerda, tienes que dibujar una hoja para sacar tu patrón o para realizar tus rompecabezas. Cualquier duda que tú tengas aquí abajito en la descripción, con mucho gusto te estaré contestando cualquier duda sobre tu videíto o sobre el videíto. ¡Gracias! ¡Gracias! Si tú no tienes el color azul o el color celeste, pero sí tienes color azul, vas a combinar el color azul con el blanco para que te quede este color celeste. Este, celeste, un celeste bonito, no cielo, porque el color cielo es más bajito el color, pero sí te quedaste celeste. Yo no tenía el color celeste, pero tenía azul y lo combiné. Y aquí el café, si tú no tienes el color café, puedes combinar el rojo con el negro y te sale el color café. Y este es color carne, este sí lo tengo yo el color carne, pero si tú no tienes el color carne, puedes combinar el color café con blanco. Ahí lo vas a ir tanteando a que te quede el color carne. Miren. Y vamos a ir ya despintando. ¡Gracias! Para pintar los ojitos de nuestra imagen, voy a ocupar un pincel de punta delgada, también puedes ocupar un pincel de punta de un más grueso, como de medio milímetro, de un centímetro medio. De un centímetro que sea de medio, o de un centímetro, puede ser tu brocha también. Pero para hacerlo más perfecto, me gusta utilizar pincel punta delgada, porque siento que lo puedo moldear muy bien con la punta delgada del pincel. Miren, estos pinceles los compré en una tienda china, me costaron $35 pesos el paquete de 12 pinceles de diferentes tamaños. Y me gusta porque su cerda se ve muy, muy bueno, parece cerdas de esos, este, muy profesionales. Están muy bonitos estos pinceles y me salieron $35 pesos en las tiendas de los chinos. Miren. 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 Recuerda que cuando trazas tu dibujo, tienes que dibujar los ojos, nariz, boca, todo, todo tienes que dibujar. Para después, este, pues trazar muy, pero muy bien. Ya que hayamos tenido nuestro dibujo ya bien pintadito y ya seco, vamos a reforzar la parte de atrás para que se pueda sostener nuestra imagen. Reforzamos los cartones en la parte de atrás, miren. Y hacemos otro con orificios, miren. Nos queda paradito, miren, con el cartón que le pusimos atrás, ya nos queda muy pero muy paradito. Espero que te haya gustado mucho esta idea y lo puedas realizar tú también. Nos vemos en otro próximo video.